Para mañana martes seguiremos con buen tiempo, con poca nubosidad, aquí las temperaturas se mantienen muy similares, desciende un poco la temperatura mínima, donde volvemos a hablar de ambiente templado en la mañana. La mínima del día será de 19 grados y una máxima que se mantiene en los 32, o sea, templado en la mañana y bastante caluroso hacia la tarde. Miércoles que no tenemos muchos cambios en las temperaturas, se mantienen elevadas, se mantienen los valores extremos, mínima de 18, máxima de 33, y mantenemos el cielo con muy poca nubosidad, vientos leves a moderados del sector noreste. Y el jueves aquí vamos a tener buen tiempo, aquí un pequeño incremento de nubosidad, lo cual nos va a generar un cielo entre algo a parcialmente nublado, no se esperan precipitaciones y lo que hace esta presencia de un poco más de nubosidad, que asciende a la temperatura mínima a un valor de 21 grados, o sea, agradable en la mañana y una máxima de 31. Siempre recalcamos lo mismo. Siempre cuando tenemos temperaturas mínimas por encima de los 20 grados, comienza a tener alguna dificultad el descanso nocturno. Bueno, esto va a suceder desde el día jueves en adelante. ¡Gracias!